hola hola buenas tardes les traigo otro terreno o una una propiedad comercial esta la tengo sobre avenida insurgentes y sale al boulevard de lo que viene siendo este el que sale a la cuchilla de manantiales y el calvario otra se la voy a mostrar les voy a dejar en los metros de terreno en los metros de construcción esta propiedad está en venta escrituras públicas la puedo mostrar a cualquier hora de la semana ahí están nuestros datos nuestras páginas ustedes nos pueden localizar a cualquier hora y día de la semana esto originalmente bueno es el terreno abierto se ha rentado para bodegas se ha rentado para autolavados pero pues bueno tiene una la zona comercial sobre avenida insurgentes que es una de las principales vialidades para entrar a lo que es este cuautla morelos es un terreno muy aprovechable con muchas bondades por ubicación es la cereza del pastel de avenida insurgentes en cuestiones de que es terreno esa construcción de enfrente pues bueno se puede derribar y aquí tenemos para hacer sin ningún problema una construcción un edificio una plaza comercial digo esta parte quien se dedica a la construcción va a verlas las bondades y privilegios de esta propiedad que está en su totalidad con grandes ventajas grandes beneficios se ha rentado la parte comercial tenemos dos locales comerciales son tres locales comerciales y una zona de departamentos 350 les voy a poner en la parte de abajo los metros de construcción pero sí que vean la ubicación les voy a poner la ubicación de este satelital en la parte de abajo de la descripción de la propiedad para que ustedes lo puedan checar está muy bien ubicada es algo comercial estamos en medio de dos vías principales de acceso a cuautla y pues bueno pocas propiedades como estas esto es para grandes inversionistas gente que quiera invertir en un en una buena propiedad en un buen patrimonio gente que que quiera hacer crecer su dinero pues bueno aquí lo tenemos ahorita vamos a ver esta parte aquí salimos a lo que es avenida insurgente avenida insurgente tenemos estos dos locales comerciales ahorita los vamos a ver y este tres estamos frente a la universidad de Stanford vamos a pasar para ver la fachada de nuestra propiedad aquí si es una plaza comercial y se puede hacer la misma plaza un poquito más grande de este lado tenemos muy buen frente y como les comento esto es comercial estamos en una de las principales vías de acceso de lo que viene siendo cuautla a Morelos estamos a unas cuantas cuadras de la Alameda aproximadamente a seis calles de la Alameda y pues bueno son un terreno totalmente comercial la construcción está bien para poder desarrollar este más sacarle más jugo algo más aprovechable en esta parte de las bodegas en esta parte de las bodegas la construcción digo este terreno es para sacarle provecho dejemos la construcción que está es el terreno indudablemente ubicación 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 tenía un amigo que me decía búscame propiedades con con tres claves ubicación ubicación y ubicación y considero que este terreno tiene esas tres claves una super ubicación la cereza del pastel de avenida Insurgentes terreno libre terreno libre completamente metros de construcción metros de terreno y pues bueno una plaza comercial dentro de este este árbol dentro de la plaza estaría genial cualquier construcción esta propiedad se las puedo mostrar a cualquier hora y día de la semana tengo esta y otras propiedades más si quieren vender rentar o construir estamos a las órdenes para poder desarrollar cualquier asunto inmobiliario de venta renta construcción si quieren hacer alguna negociación les podemos ayudar Cuautla Morelos tenemos propiedades aquí y en otros estados los teléfonos donde se pueden comunicar con nosotros es el 735 123 75 55 y 735 268 6505 y el 735 3031 634 en Cuautla Morelos a sus órdenes Marcos Paez DM Inmobiliario y Constructora Cuautla Morelos saludos y buenas tardes a sus órdenes Marcos Paez y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.